Voy a empezar hablando de algo que no tiene nada que ver con Charos, pero que... ¿Sabes? Yo siempre recomiendo cosas. Yo siempre recomiendo cosas. Yo siempre recomiendo cosas. Ayer vi una serie con Fernanda que me dejó todo loco, ¿vale? Estábamos viéndola por la noche, tío, y no sabíamos realmente la conclusión que sacar. Es una serie que hay en Netflix sobre John McAfee, tío. El tío este que murió en una cárcel en Barcelona. Se llama La vida salvaje de John McAfee o algo así. Está en Netflix, creo. ¿Quedaste virolo? Sí, tío. Quedé virolo. No entendí nada. Es este pavo, ¿vale? Es la historia de este pavo. Bueno, la historia. Es como la parte final de la historia de este pavo. De la extremadamente turbia historia real de John McAfee y su estrella de desaparición. Este... A ver, yo creo que casi todos conocéis quién es este tío. Este tío es el creador del antivirus McAfee. Es un tío que trabajaba para la NASA. Luego creó el antivirus este. Luego se convirtió como una especie de líder de secta del yoga o algo así. Una cosa muy turbia. Y luego básicamente se dedicó a... a vivir la vida del rock and roll, ¿vale? Tienes que pasarte una vez los shows, al menos el 3. A lo mejor me vuelvo a pasar el... no sé si el Dark Souls, el Bloodborne, así en plan rápido y demás. Voy a ser de lo más de la época ya, pero es mucho más salvaje, tío. Es bastante más salvaje. Básicamente, la serie empieza porque este tío está viviendo en Bélice, ¿vale? Y se da a la fuga en el momento en el que muere su vecino, ¿vale? Su vecino muere de repente. Así es como empieza la serie. Su vecino muere y el tío se ha dado a la fuga. Y entonces están los periodistas más pipas que puede encontrarse. Dice, a ver, ¿quiénes serían los periodistas más pipas que hay? O sea, los periodistas más panolis. ¿Cómo puede encontrar los periodistas más panolis en Vice? Efectivamente, llama a unos periodistas de Vice y les... Básicamente les invita a Bélice para que vayan a cubrir su huida, su fuga, ¿vale? Porque él se ha convertido en un fugitivo. Entonces van los periodistas de Vice, que son dos tremendos panolis. Sobre todo el que... Hay uno que va a grabar, que es el que lleva la cámara, que se me parece que es el más avispado de los dos. Es un tío, ¿sabes? Bastante curtido en su trabajo. Y el otro que es el que quiere figurar, el que quiere salir en la foto y que me parece idiota. Pero bueno, son periodistas de Vice, ¿sabes? ¿Qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar? Entonces van a Bélice y se lo encuentran, tal, no sé qué. Y el tío dice que es que tiene muchísimos datos, ¿vale? Sobre la corrupción de Bélice. Que la capital de Bélice, ¿cuál es? Un, dos, tres. ¿Cuál es la capital de Bélice? Belmopan. Es Belmopan. Que ayer estaba viendo la serie, tío. Y de repente le dije a Fernanda, la capital de Bélice es Belmopan. Me dice, te lo estás inventando. Y yo le digo que no, que es Belmopan. Y dice, este nombre te lo acabas de inventar. Y lo miramos, yo no estaba seguro. Yo estaba, me sonaba que sí, pero no estaba seguro. Y lo miramos y efectivamente tenía razón. Boom. Boom. Al palo. Ni al palo ni al pala. ¿Vale? Pero son estas cosas, tío, que te quedan de tus años de fumar porros. ¿Sabes? Es que te sabes las capitales de todos los putos países. A lo pecialandia. Bueno. Entonces. Los periodistas van a Bélice y se encuentran con el tío. El tío es rollo, pues eso, millonario excéntrico es poco. El tío está saliendo con una chavala de 20 años que tiene pinta de que ha pillado por ahí las calles de Bélice. Una cosa un poco turbia. El tío es ahí. Y el tío es súper, súper bizarro. Y básicamente lo que le cuenta es que tiene muchísima información del gobierno de Bélice. En plan de, buah, es que tengo tal, tengo pruebas de su corrupción, tengo tal y van detrás de mí. Van a por mí. Van a por mí. Entonces lo del vecino, este que se han cargado y tal, es toda una tapadera. Pues realmente quieren matarme en el momento en el que me vean. Me van a disparar, odio a mí o tal, no sé cuántos. Entonces, a partir de ahí, claro, tú imagínate como periodistas estar envuelto. No estar envuelto, ¿sabes? Sino que de repente te llama un millonario, mega hiper excéntrico, que dice que en Bélice le están persiguiendo, que su vecino acaba de morir. El tío es rollo un paranoico de la hostia. Vale, el tío es como un tío que va muy de chill y es muy cool y tal, pero luego es súper paranoico. Siempre que dice algo tiene que parecer como si fuese alguna especie de lectura del Antiguo Testamento, ¿sabes? En plan, habla siempre como con doble sed. Es un tío muy raro, ¿vale? Es un tío muy raro que hace coñas, se nota que le gusta que le esté grabando la cámara todo el rato y demás. Entonces está haciendo el monger, ¿vale? No es paranoia si te persiguen de verdad. Ya, bueno. Entonces, ¿qué pasa? El tío lo que hacen es cogerse una lancha, tío, y cruzar y por mar irse de Bélice a Guatemala, ¿vale? Porque en Guatemala la novia, su novia tiene un tío que ese tío está conectado con el gobierno y le va a conseguir. O sea, es una paranoia, tío. Es una puta paranoia. Oye, cara, los periodistas están flipando, me dicen, esta es la exclusiva de mi vida. Esta es la exclusiva de mi vida, tío. Estoy aquí acompañando a un millonario excéntrico que le han acusado de un delito en Bélice y que ahora mismo se está dando a la fuga. Yo lo estoy grabando todo, todo el mundo está preguntando por él, qué huevo pasa. El tío es un pasado de rosca, está todo el rato drogándose, está todo el rato de fiesta, bebiendo, lleva mogollón de armas, en plan automáticas y de todo. Es una locura y se van a Guatemala y desde Guatemala el tío da como una rueda de prensa. No sé, tío, es una cosa muy retorcida, tío. Yo lo estaba viendo todo el rato y decía, pero ¿a dónde va esto? O sea, ¿a dónde huevos va este tío? ¿Realmente le persiguen o es otra cosa? O sea, bueno, el tío básicamente lleva una vida, sobre todo cuando le están grabando, que el tío parece que está siempre en una continua película, ¿vale? Hay armas, hay tías, bueno, no voy a decir tías en pelotas, pero luego más adelante como que deja la tía esta de Guatemala y se enrolla con una prostituta negra. Y le siguen grabando y el tío cada vez que llega a un sitio, por ejemplo, llega a un sitio, se compra una casa, se compra tremenda mansión, ¿vale? Y al día siguiente, esa misma tarde, dice, vienen a por nosotros, tal. Se mete en un barco y se va en el barco por alta mar a vete tú a saber dónde, ¿sabes? A Santo Domingo, una movida así. Una cosa muy extraña, ¿no, Votro? Muchas gracias, No Votro, por la suscripción. A ver, luego resulta, básicamente lo que te da a entender el documental es el rollo de, vamos a ver, no es que este tío no haya cometido delitos, no es que este tío no tenga atrás ilegalidades, pero sí que a este tío le gusta proyectar de cara a la galería, Dani Robles, gracias por la suscripción, digamos que es una tensión horror de manual y le gusta crear como una ficción, como una fantasía de cara a las personas que le estén grabando que parezca que lleva una vida como tres o cuatro veces más trepidante de lo que en realidad es. Entonces, hay un momento al final que está súper drogado en el barco, en alta mar, ¿vale? Que están persiguiendo a... Es que hay un momento que es súper retarder porque le está grabando el de la cámara y está este en el yate, ¿sabes? Con su novia, la ex prostituta negra y alguien más que no sé, que sabe, que lleva gente que eran de las fuerzas especiales y mierdas así y están convencidos de que hay alguien en el barco. En plan, entonces, están quitando como todas las trampillas mirando debajo de la cama porque están convencidos de que hay alguien dentro del barco y es la típica paranoia... Muchas gracias, Borgen, por las ocho suscripciones. Es la típica paranoia, ¿sabes? De tío que está, ¿sabes? Del clásico adicto a la metanfetamina. Que está ahí, oh, Dios mío, oigo enanos en el sótano, hay enanos en el sótano. No, pues ves al tío este, ¿sabes? Lleno de armas, drogado hasta las trancas, en plan de... ¿Dónde está? Hay alguien en el barco. Si veo al humano este que está por aquí escondido y tal. Y dices una vez, pero tú, ¿en dónde te has metido? Hay un momento incluso que le saca una pistola y le apunta el pie al cámara y el cámara está ahí, me largo de aquí. No me pagan lo suficiente para tener que aguantar esta absoluta locura. La serie está muy entretenida porque realmente la ficción que se monta este tío alrededor mientras va huyendo continuamente de la realidad, ¿sabes? Y aunque sí es cierto que muchas veces tienen una orden de detención contra él o van tal, el rollo de vienen los militares a por mí, venga rápido, tenemos que ir al Batmóvil, tenemos que huir de aquí, salgamos rápido y tal. Lo intenta hacer todo como si fuese muy rollo Hollywood. Pero hay un momento que los que están grabando dicen, tío, yo estaba seguro de que no nos perseguía nadie, ¿vale? Estaba seguro de que todo estaba en su cabeza, pero sin embargo, él estaba ahí con el yate blindado, con las fuerzas especiales que le acompañaban, con los Special Force, con todas las armas, todo lleno de drogas y todo lleno de alcohol, ¿sabes? Y su novia, que era la prostituta negra esta, que se iba a casar con ella. Y va, tal, no sé qué, pues vamos para allá, claro que sí, porque es que tenemos no sé qué. Y claro, hay un momento, por ejemplo, que llegan, no sé si era a Santo Domingo o a un país de América Latina, y claro, vienen las autoridades en plan, a ver, acaba de parar este barco y está este tío dentro, ¿sabes? ¿Cuántas armas llevas, hermano? Y dice, bueno, tal, solo nos dejan llevar tres armas, el resto tenemos que decederlas, porque no sé cuándo es rollo de tío, ¿cómo puedes entrar a un país en un puto barco, ¿sabes? Lleno de rifles automáticos y de mierda, esto ahí, wow, claro, vamos para allá, tal. Siempre con una pistola, es una cosa muy bizarra, al final al tío le detienen en Barcelona por evasión fiscal, ¿sabes? Por una evasión fiscal en Estados Unidos, es una cosa... Y el tío, bueno, esa noticia probablemente la habéis escuchado, que apareció suicidado en un... En la cárcel de Barcelona, el tío intentó... O sea, yo lo que sospecho es que el tío se suicidó, porque el tío entendió básicamente que le iban a deportar a Estados Unidos, sí o sí. O sea, España no es un lugar donde puedas... Ay, bueno, pues soborno a este y salgo de la cárcel y me escapo en barco y llego no sé dónde. No, a ver, eso puedes hacerlo a lo mejor en ciertos países de América Latina o de ciertas zonas donde la seguridad y tal, pues es de aquella manera, aquí en España esto no te va a salir probablemente. Entonces sabía que le iban a trasladar a Estados Unidos, era un delito de evasión de impuestos y tal, y que iba a pasar el resto de su puta vida en la cárcel. Y yo sí que creo que se suicida, pero el tío se lo monta de una manera como para que todavía genere la duda esta de ¿pero se ha suicidado o se lo han cargado? La realidad es que, por ejemplo, en Bélice, más adelante, a lo largo de la serie, lo que te explican es que el tío tenía movidas con su vecino. O sea, el tío vivían en dos pedazos de chalés, mansiones y tal, pero tenía movidas con su vecino porque su vecino creo que tenía un loro o tenía así como un ave tropical que siempre la acompañaba y el John McAfee tenía no sé cuántos perros. Entonces el John McAfee tenía no sé cuántos perros, tenían siempre conflicto, ¡ay, ata tus perros o tal, no sé qué! Entonces el vecino, por lo visto, amenazó con envenenar a los perros y a los pocos días cuatro de los perros del tío este aparecieron muertos, ¿vale? Y después de que los cuatro perros del tío este apareciesen muertos, a los dos días al vecino le dispararon, ¿sabes? Le pegaron un tiro y lo que básicamente dan a entender es que el tío este se cargó a su vecino porque el vecino se había cargado a sus perros. Que yo cuando lo vi dije, a ver, ¿sabes? Mi vecino se carga Lupita y, ¿sabes? A lo mejor me enfado, ¿vale? A lo mejor me enfado. Pero bueno, es una historia bastante loca por... sobre todo me interesa, tío, por lo retorcido que es el personaje, tío. Porque es muy retorcido, es muy retorcido en todo, ¿sabes? Hace las cosas con dos, tres o incluso... No es que haga las cosas con un doble sentido, sino que hay cuatro capas en cada mierda que hace. Y no estás muy seguro de, en plan, ¿pero esto es su paranoia? ¿De qué está hablando esto? O sea, esto es el tío que está zumbado y que realmente lo único que quiere es atención. Esto es realmente el tío que quiere que las cámaras estén grabando porque así se siente más seguro, porque entiende que si las cámaras están grabando nadie le va a hacer nada. Esto es realmente el tío que... Al final, mi conclusión es que el tío es un... narcisista zumbado y ya está, básicamente. Pero está interesante como pieza documental. ¿Hasta dónde llegarías por Lupita? Ojo, ¿eh? Ojo. A este se lo cargaron porque sabía lo de las niñas menores. Bueno, este se suicidó. No es que esté convencido de ello, es que me ha puesto mi huevo izquierdo y no lo pierdo, ¿vale? Pero el tío es inteligente, sabe que hay mucha gente que se alimenta de conspiraciones y demás y es un poco lo que intenta hacer a lo largo del documental. Pero es tan sin sentido muchas veces las cosas que proclama, que dice y los escapes que se hace de absolutamente nadie que, bueno, hay momentos en los que roza el ridículo. El ingeniero loco. Gracias por la suscripción. Yo creo que se le fue la olla al saber tanto de tanta gente. Yo no creo que se le fuese la olla. Yo creo que este tío venía con la olla fuera de fábrica, ¿sabes? Y hubo un momento en el que era como el gran monitor de yoga y edad, pero es un tío que se aburría. Era un tío que necesitaba, yo creo, ciertos elementos, ciertas interacciones, cierta tensión en su vida, en muchos aspectos y demás, y así tenía la personalidad que tenía. Es un tío que se volvía adicto muy rápido del alcohol, de las drogas, de tal, de irse de fiesta, no podía estar mucho tiempo en un sitio, se aburría muy fácilmente. Es un perfil, mira, aquí veis un poco. Vamos a ver el tráiler. Dentro de esa casa, Gregory Fall lo asesinaron con un disparo en la nuca. Antes de que muriera, Fall se quejó con las autoridades sobre su vecino, el pionero en seguridad informática John McAfee. No lograron encontrar al señor McAfee. Dijo que se había escondido porque, si la policía lo encontraba, lo matarían. Hola, soy John McAfee, fundador de la compañía de antivirus McAfee. Recibí una llamada y la mejor historia del mundo llegó a mis manos. Y estamos listos para divertirnos. Este es el megapipa de Vice. Intel compró su compañía por 7 mil millones de dólares. El plan era grabarlo mientras se escapaba, pero no sabía hasta dónde llegar. Mi vida depende de ello, amigo. John me dijo que había creado un software que le permitía espiar a cualquiera. Escucho todo lo que dices. Ciertas entidades poderosas intentaban atrapar a John por toda la información que él poseía. Ya sean verdades o secretos. Querían deshacerse de él. You are trans. John. Mancusito. Gracias por la suscripción. ¿A dónde vas? A prisión. ¿Qué carajos pasa aquí? Nos dirigíamos a las Bahamas. Mírale, mírale, mírale cómo iba el tío. Mira qué rollo llevaba el pavo, ¿sabes? Tony Montana, tú. Tony Montana. Bahamas. Un cártel mexicano quería matarlo. Me dieron un veneno. Todos nos equivocamos. Esto es una completa locura. Entonces McAfee es un empresario exitoso que enloqueció y mató a su vecino. O tal vez es el posible salvador de América. Es un hombre peligroso. Reconocido a ninguna persona que no tenga un secreto. Ah, Dios mío. Solo contra el mundo, ¿no? A ver, realmente era solo contra el mismo, ¿sabes? O sea, el mundo estaba de testigo, ¿sabes? La película se la apuntaba a él y era acojonante. Yo os lo recomiendo. Está bastante interesante. Parece el malo de una peli de James Bond. Es el malo de una peli de James Bond, claramente. A ver, no tiene el nivel para ser el malo de una peli de James Bond, pero sí que... Es que caro, tío. Nada, pero es un... Es un manipulador y es un narcisista muy loco. Os lo recomiendo. Está interesante. Para ver el perfil este de pavos, tío, porque... Este es carne, tío, de que mucha peña de repente se ponga, ¿sabes? Como a orbitar alrededor de él. Y, oh, Dios mío, este no va a traer la verdad. Este sabe los secretos de todo el mundo y tal. O sea, como que se mezclan dos mundos, que es el de la fantasía, conspiranoica y demás, y realmente luego se junta con el estatus del pibe. Entonces, claro, tú mezclas esas dos cosas, tío, y te salen unos fuegos artificiales del copón. Pero una buena parte de lo que había detrás de este tío era fantasía. ¡Hola, Calvo! ¡Carduz! ¡Manda saludos a mi novia cielo, la calvócrata!